La mayoría de las personas están dormidas, pero no lo saben. Nacen dormidas, viven dormidas, se casan dormidas, tienen hijos dormidas, mueren dormidas sin despertarse nunca. Nunca comprenden el encanto y la belleza de esto que llamamos la existencia humana. Viven siempre y solo como les han dicho. Nunca razonan ni examinan el mundo más allá de lo que les han contado como verdad. El hombre dormido, el hombre esclavo es aquel que copia las reglas morales de sus padres, de la sociedad y de su propia religión y contexto social único, vive inmerso en la confusión e hipocresía moral del sistema en el que está sin molestarse en investigar sobre el pasado ni cuestionar lo que le fue contado. Él está imposibilitado de elegir libremente, es incapaz de amar o odiar verdaderamente, solo sabe mentirse a sí mismo y mentirle a los demás, y todo esto lo realiza involuntariamente, sin darse cuenta. No puede tomar las riendas de su destino y a él todo le sucede, no puede modificar nada conscientemente, ni para bien ni para mal. Este tipo de hombre caracteriza a la mayoría de la masa humana actual. Todo acto es mecánico y no posee sentimiento de amor o respeto por el prójimo. Símbolo es lo que nos une, y diábolo es lo que nos separa. Esta sociedad diabólica hace todo al revés imputando dolor. El poco placer que pueda experimentarlo perjudica y esclaviza, lo vuelve impropio e impersonal, retirándole su carga simbólica original, intoxicándolo. No hay libertad en esta sociedad para el hombre común. La auténtica libertad debe ser conquistada con el dinero. No se nace con ella, es solo una lejana posibilidad. Estamos en la era de la ilusión y el engaño y cada hombre tiene poco tiempo para despertar y liberarse. Para prepararse y comenzar en el camino de la naturaleza, la bondad, la tranquilidad y el amor. Quien desee lograrlo deberá trabajar mucho sobre sí mismo. Solo hay una manera de despertar a alguien que duerme profundamente. Un fuerte ruido cerca de su oído, o acaso podría despertar con una suave y adormecedora música. La verdad no está en los medios, la verdad está en el punto donde los extremos se tocan. La batalla por la verdad. Una vez hallada comenzará el verdadero trabajo sobre sí mismo. Un hombre común jamás moverá un dedo por alcanzar su liberación del ser, aquello no le importa en absoluto, esa no es la manera de motivarlo. Un hombre dormido solo despertará al darse cuenta de que todo lo que nos contaron es mentira. Solo despertará al comar conciencia de que el dinero es falso, la historia y todos los gobiernos están controlados por aquellos que gobiernan este mundo. Todos los bancos son de las mismas personas. Todas las empresas de comunicaciones y de todo lo que consumimos. Al saber todo eso y con algo de resistencia y esfuerzos, tal vez pueda despertar lo suficiente como para hallar y persistir en el camino que lo lleve a la liberación verdadera. Al ser uno, todo libro que haya sido escrito para sacudir y despertar a los hombres ya ha sido alterado, ocultado o destruido. Ellos ocultan la verdad para mantener a la gente en estado de estupidez y sonambulismo, de esclavitud. Sin conocer la historia antigua, los monumentos magníficos de roca construidos en una sola pieza, la alquimia y los conocimientos contenidos en la roca, con sabidurías ancestrales y entendimientos que desafían toda la afamada lógica actual. Solo tienes que despertar del gran engaño. Despertar a la naturaleza, al amor de una vida tranquila. Aprendamos a no luchar los unos contra los otros, a no ser esclavos del sistema por papelito sin valor. Eduquemos para el futuro. El sistema no funciona. Hora de salir. Creative Factory Project.